hola buen amigo estamos aquí en un nuevo vídeo en mi aviario y nada hoy quería comentar que mira ya tenemos novedades de los verdes no lo queréis ni mirar mirar un huevecito por ahí otro por ahí otros dos por ahí los cascarones así que por lo menos si no han sido los cinco le ha faltado poco porque antes he tirado también al suelo otro pasa que ya lo tengo todo agarrido así que de 4 a 5 tiene que haber si no han nacido todos le faltan un poco y nada como veis ya han nacido ya pues ya os enseñaré porque la hembra no tiene mucha expectativa de que se salga así que cuando se salga si ahora otro del vídeo lo que sea se sale pues lo grabaré si no pues de aquí unos días que esté más grande si yo porque la verdad que tengo tengo mucha curiosidad de que me salga todo adelante y un amigo ya no tengo muy anillas que como veis tenía aquí ya mi anilla preparada 110 743 este es mi número de criador para que lo sepáis la tenía tenía dos niñas preparadas para estos para estos pichones le he cambiado un nido también he echado su su mejor santa también para que no haya un pioquillo a cabida madre no tengamos problemas ya que un pichón se me murió que salgan los dos adelante nada lo que hay ahí con sus dos peleros siguen sin hacerme nada pero bueno de su último año claro que ya hombre ya este año pues no no tengo mucha esperanza pero bueno ya que haya dos pues también ahí a su ancha no siempre le hago mucho tampoco pero lo tengo ahí y ya está ¿qué es lo que he hecho? como veis tiene su choque vitamínico los polloes a los jóvenes también a esto no le quiero echar mucho a esto le he echado dos días le eché ayer y hoy perdón no antes de ayer ayer y hoy me toca tres días le voy a echar ¿por qué? porque el choque vitamínico le da doler a los polloes a los jóvenes así que hoy ya le he hecho su última vez y fuera a esta hembra sí le había aguantado unos cinco días le ha echado dos días más hoy así que para el viernes acaba y nada estas hembra estas tres hembras de glottes también aquella como está poniéndome echarlo y a la pareja de ricaras también como va para arriba nada este pollito de glottes este sí le he hecho cinco días como no tiene problema de doler este glottes pues a sus cinco días de nuevo también y nada ya esperando que los perderones pues tenga su sus seis días más o menos una semana para anillar los tablas mías los perderones la suerte que tengo que también es la anilla como esta del 2,9 le vale así que en todo caso se lo pregunto a mi amigo si lo quiere porque mi amigo mi amigo me ha dicho que la anilla yo con mi anilla así que ahí lo tenemos los 2,9 viene perfecta para los para los perderones así que pues lo que haré ser anillados y me ha dicho que la anilla con mi anilla que que no pasa nada así que pues también lo podría presentar que no está como curso pero bueno es lo que menos prisa me corre porque lo que quiero es sacarlos todos adelante ya que fue un regalo de miro los huevos y quiero sacarlos todos adelante y el año que viene pues pues quién sabe si podré echar alguna parejilla de 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 verderones en conciliar también para sacar como ha sacado nuestro amigo aviario lorenzo que ahí lo tenemos que ha sacado verderones y muy bonitos que son la verdad así que ojalá pueda sacar yo también el año que viene e intercambiar con él algún pichón o lo que sea para cambiar la sangre y ya está y nada amigos todo esto es por hoy ya en el próximo vídeo también hablaré de la pigmentación que está que lleva a cabo con estos pájaros con los los de el factor rojo en este caso los mosaicos y nada ya lo haré con el pigmentante que yo uso la pigmentación que estoy utilizando y ya está así que bueno amigos os dejo aquí con esta imagen como veis ya le he incrementado lo que es el negrillo en en la pasta de cría como veis aquí le he incrementado algo más de negrillo y nada le he puesto su manzana y su brócoli y acá yo le he puesto el brócoli pero es que se la han zampado es que no ha tardado nada vamos no ha tardado nada en zampárselo así que le puedo también en tu sitio de manzana porque no me queda vaya brócoli y nada amigos todo esto es por hoy nos vemos en el próximo vídeo venga un saludo un saludo un saludo un saludo